Ahora, ¿no? Sí, estamos grabando, ¿no? Perfecto, estamos grabando sin elegir, chicos, directo de 3, 4, no, creo que es 3, he puesto 3, pero no sé si es exactamente esa, así que bueno, vamos a utilizar el móvil, el GP Ace, ¿a dónde tengo que ir? Que no tengo ni puta de dónde tengo que ir, la verdad, calle Simmons, vale, si voy por ahí, por ahí puedo ir, ¿no? Vamos por allá, por allá no voy a poder ir, vale, un momentito, eso está cerrado, Simon Strip, ah, pues tengo que pasar todo el Toluca Mall, tiene pinta de que tengo que ir por aquí, Sí, tiene pinta de que tengo que ir por aquí Vale, me voy a afirar los pies, tío Ah, pues mira ¿Será por aquí? No sé Tampoco hay nada Aquí tampoco Pues nada Esa ventana, tío Vale Vale Oh, mensaje Hey Harry, soy yo, Michelle, espero que llegases bien a casa, aún sigo esperando a que llegue John, menudo fin de semana de mierda Por tu culpa ahí, compañero Por tu culpa ahí, compañero Esto Usar, pero No, pero no hay nada aquí que puedo hacer Eh, ¿esto qué es? Ah, amigo Femur sintético Guardado recuerdo Vale Coño Sabrá que ha sido eso Vale No hay nada ahí, ¿no? No hay nada aquí Vale Vale, hay que ir por esa escalerilla Esa está cerrada Vale Vale, estoy tirando por aquí porque pienso que es por aquí Es que lo mejor ni es por aquí Vale Vale, esto lo camón Vale, quiero ver Coño Lisa ¿Qué pasa? Oh, Harry ¿Qué pasa? No me siento bien Me acordé Me acordé Tengo un sueño terrible Hay sangre en el lugar Trenas de estar calmado Oh, Dios Harry Por favor, hurra No he acordado nada, apartamento O sea, tengo que volver hacia atrás, tío Me cago en su puta madre, tío Otra vez por detrás, tío, que pereza, ¿no? Antes de tu tiempo, una canción que quería cortar antes de... Ay, ¿qué hay, tío? Joder, la canción que ponen, ¿eh? Estoy tirando por aquí como si fuese a donde voy a tirar, ¿sabes? Mira, pues por aquí hay otro... Mira, pues por ahí hay otro camino Vale, esto era... Aquí A ver... ¿Eres esta la primera, no? Sí Hostia Oh, qué grande, mi Pablito Pablo Powered A tope con esos 26 mesazos, sí, señor ¿Qué lo dices? Pues la va atado por el juego Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío La tía se ha... No sé qué le ha pasado, literalmente, ¿eh? Vale Nueva coordenada añadida ¿A dónde tengo que ir? Ah Vale, tengo que ir hacia... Vale Vale, por ambos Que es un búho sin barba Ya ve Sorpréndeme Hostia, esto está cortado ahora, tío A ver, tío Esto no me gusta... Nada Puedo ir por ahí, ¿no? Vale, tenemos que huir, ¿eh? Con los bichos estos, tío No, 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 no Tú sigue para adelante Tú sigue para adelante Este me va a pillar el cabrón No Aparta, maldicho Uy, hijo de puta Aparta, me cago en tus muertos Si no te quitas del medio Me cago en tu puta madre Eso es unos cabrones Vale Vale, me estoy alejando, tío Vale, me estoy alejando muchísimo, tío Es para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Hostia, que de peña hay aquí Vale, me van a matar, me van a matar, eh No, que me maten, que me maten No me pasa nada si me matan No, venga, mira Tampoco me me ha importado mucho Que me maten Vale, vale Sube, sube, sube Puto bicho A ver si me recupero de vida, tío No te recuperas nunca De vida Ahí hay otra Si tiro por ahí, quizás, ¿no? Ay, saca el móvil, saca el móvil, tío Vale, esta es la buena camina Ese es el buen camino Sí, sí, sí Ese, ese, ese Por aquí, por aquí, por aquí Vale, me he recuperado de vida, eh Ojo al dato Porque ya anda A ver Es por allí Madre mía, tirar Eso tiene cojones, eh Garage No Ay, vale Puede ser Tiene que estar abajo, ¿no? La... A ver si llego, tío Va, estamos cerca, estamos cerca Tiene que ser aquí, eh Ah, tiene que ser aquí Es aquí, es aquí Si no me equivoco, es aquí Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Corro de voz nuevo, escuchar You, uh, gonna be home When we get back Sure Sure No, she's fine Can I have some bubble gum? Oh, sure Here She wanted some gum It's hardly spoiling her Wait No, I don't want those colors I want my favorite colors What are your favorite colors? Mom knows I'm sure she does You hear that? Yeah She won't tell me The mascot? The cartoon bird? Okay Like this, sweetie? Yes Vale, aquí hay que hacer algo Pero Oh, no No sé si hay que hacer esto Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Un momentito Aquí lo mejor hay que hacer algo ¿Ves? Vamos a girar Verde Y verde Hmm Puede ser que me indique algo, tío Oh, no ha dicho colores ni nada No ha dicho colores, tío Esa es la... Esa es la putada Coger Otro verde Blanco Eh Wulgan ¿Qué tal? Bienvenido, tío No Blanco no es Rojo Rosa Rojo Vamos a probar con rojo, ¿no? ¿Qué tal, Wulgan? ¿Cómo estás, tío? A ver si es rojo Es que no sé Será aprobar Vamos Me recuerda mucho a lo del directo de ayer En plan Bien, bien Despertando Buena hora para despertar Lila salió ya Sí Negro ¿Será rosa? Ay No Son cuatro colores Son cuatro colores, tío ¿Tío Tío ¿Te vas a ir a casa cuando nos vuelves? Sí Claro Claro No, ella está bien ¿Puedo tener alguna cinta de blanco? Ah, claro Aquí Ella quería un poco de blanco No Es difícil que no separece No Espérate No, no quiero esas colores Quiero mis favoritos ¿Qué son tus colores? Mom sabe Tantos chicles desperdiciados Amarillo, pero claro ¿Qué quiere, uno o quiere varios? Es que no entiendo O sea, que la respuesta no está ahí Sino con mamá Claro, la cuestión es ¿Quién es la madre, tío? No me acuerdo Lisa no es, Michelle tampoco A ver ¿Qué va? No es que no me interesa Algo tiene que ver con los chicles, tío A ver Es que leí algo de un pájaro Pero no de cero colores Efectivamente Y un pájaro de los dibujos animados Quiero mis colores favoritos Sus colores favoritos El pájaro de los dibujos animados El pájaro de los dibujos animados El pájaro de los dibujos animados Un pájaro de los dibujos animados Vale, tío ¿El corre camino? Seguramente tenga que ser una combinación de colores Verde no es Morado tampoco me suena ¿Habrá que buscar algún dibujo? Puede ser Aquí ni nada Aquí tampoco ni nada Vale Sí, porque dice colores favoritos en plural No colores favoritos Claro No me acuerdo de nada Ah, bueno Colores favoritos, tío Tiene que ser una combinación Estoy recordando un pájaro Amarillo, tío No sé por qué Pero me sale amarillo Como el El piolín ¿No era piolín? A ver si sale Tiene que salir El de este Ay, que lo he hecho sin querer, tío Lo he hecho sin querer Me quedo con la duda, la verdad Vale Mil ocho Mil ocho Mil ocho Callesimos Vale Eh, un mensaje Bienvenido al centro comercial Toluca Hogar de la experiencia Escapa un mundo de compra, cena y entretenimiento Un oasis de paz en tu ajedrada vida Trae a tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo Y experimenta un lujoso y sofisticado mundo de ocio Vive la vida, vive la experiencia Muy bien Joder Ya me iba a poner a contar cuántos colores son Y eso multiplicado por cuándo Para saber cuántas combinaciones eran Hostia Hacer eso era un pastelazo gordo A ver, ahí hay una puerta Hay una puerta Que puede ser la de allí Por ejemplo De la familia Pets De la familia Pets Tanto me va a ocio Oh Ah, vale Pero... ¿Cómo para abrir? Ah, vale Recuerdo guardado Vale, es que hay aquí Vale Gerente de tienda y personal de venta Ha sido otro excelente mes en el centro de comercio de Toluca Pero aún no podemos detenerlo La labor de ofrecer la experiencia perfecta de comprar nunca se acaba Este mes nos centraremos en las emociones del cliente Usaremos compradores sorpresas para asegurarnos de que cada tienda del centro comercial Se centra en subir el ánimo de sus clientes Recordad siempre No estáis aquí para vender, sino para hacer Feliz a los demás Cuanto más felices estén, más dinero gastarán El director de la marca se pondrá en contacto con las tiendas Que no lo quieran satisfacer a nuestros compradores Sorpresa Seguid haciendo que los clientes sonrían Madre mía Eso sí que es tema de marketing a tope Vale Esto donde da Buah Combinación que no me sé Y lo vamos a dejar ahí Una llave ¿Será ahora acá? No Una llave me acaban de dar Ajaja Amigo Este lo estás emulando O está desde la consola No, no, lo estoy emulando Lo estoy emulando Lo estamos emulando Emulador de Play 2 Para jugarlo aquí en PC Adelina Pero bueno Vale, vamos bien Bueno Vamos mal Siempre podremos ir mejor A ver Harry Sí Solo quería dejar que te vayas a ver que estoy bien John está aquí, finalmente Vamos a ver si podemos encontrar un bite para comer Estoy feliz ¿Cómo estás? Estoy bien Ok, en mi camino a Simons Street Michelle, ¿qué pasó en la club? ¿Qué sucedió? Sorry Harry, estás rompiendo ¿Qué fue eso? Michelle? Aquí hay algo Que reviente toda tubería, ¿no? Un mimo Un código hay ahí Un código Un código, tío Vale, una puerta con un código La cual no sabemos el código Importante El mostrador Vale Aquí hay algo Ahí está Ahí está La pelota Mira lo que tengo Esta entierna me quiere mucho Y estoy siempre intentando lavarme la cara Se llama Holly Vale Vale, nosotros hemos venido por aquí, ¿no? Sí Vale, pues este sitio que esto está cerrado Básicamente Eso está cerrado Al momento he visto, por cierto, un mensaje o algo No hay números ni nada, ¿no? No, vamos a ver números, ¿no? Vale Vale, la única opción Vale Vale Ah, tenemos que entrar por aquí A ver Un cuadro dígito Vale 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 No hay ni nada De dónde sacaré yo el número Pero, tío Sí, tío Vaya Fitus, se me está viniendo a la cabeza el tema de simetrías o algo de eso Como que en plan Dos huecos Dos espacios Dos Luego hay tres Luego dos, tres Y en total seis Te imagino Te imagino Y llega a ser eso Vale Vale, ya Que pone I hate my face Odio mi cara Corazón Aquí tiene que ser, ¿no? El número Ahí está Ahí está Eh ¿Qué pone? Code 178 1-7-8-9 1-7-8-9 1-7-8-9 1-7-8-9 Perfecto 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 Me ¿Vale? 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 No eran reales clientes Modelos y actores, creo ¿Y la comida? ¿La comida que les mostré Era como Todo Brought in special La comida Con un Spritzer Para hacer que se vea Más Hmm Interesante 9-9 Sí, correcto Nah Cerrado, ¿no? Ay, que bueno Ahí Haga que Toluca sea un lugar seguro Llama a la seguridad En el 555-0207 555-0207 Mierda 0207 0207 ¿Cómo te llegaste este número? Uh, estoy en la maíz de Toluca El lugar está cerrado Está abierto No puedes estar ahí I am I want to get out We stopped doing security There a while ago Is this a prank call? I need to get to Simmons Street I need to get out This is one of the guys On the other shift You think I'm stupid? Huh Okay If you're in the mall How come I can't see you On the monitors Huh? How come you didn't trip any alarm See? Not so stupid It's not a joke You guys I need to get out of the room ¿Has salido todo de alarma, tío? Vale Pues nada Llamar de seguridad No ha valido la pena Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hostia, mira ¿Qué hay aquí, vale? Oh Bueno Hay aquí un cine Yo he venido de por ahí Me tendré que meter en el cine Supongo, ¿no? Vamos No lo he cogido Nunca he cogido una cosa Con esto ya la voy a coger Ah, un Frankenstein Un Frankenstein Un Frankenstein He dicho Un Frankenstein Ah, nada Seguimos nosotros A ver Por aquí Together forever Voy Esto que es el cine, ¿no? Esto es la sala ya, ¿no? Sí Hostia, tío Esto es la intro Buah, vaya locura Vaya locura Te echo de menos, Harry Echo de menos tu piel Tus besos Te echo de menos tu olor La isla Pero, tío Esto es chumbado, hombre Vale ¿Por dónde estoy ya, tío? Vale, tengo que ir pa'lante Pa'lante y derecha Pa'lante y derecha Te pesa el culo, Harry Ahí está Vale, vale Así era la intro La intro no era En un parque No, no, no Así era Aquí tiene que ir Green Lion ¿Aquí era? Mil ocho Calle cimos Hostia, por parte Yo también quisiera tocar Su piel Y el reloj Harry me hizo A ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Bomba Vale Vale A ver A ver Un momento A ver ¿Qué hay aquí? Ah Nosotros Un anillo Vale Vamos a subir arriba A ver ¿Qué hay? El peluche del Toluca, tío Tiene más la cara, eh El meso, eh Cheryl Sweetie, ¿es eso tú? You've been gone for so long I started to worry Sweetie Hello You hear from my daughter? Harry How do you know me? Where's Cheryl? Still at the lighthouse, maybe Lighthouse? What are you doing here, Harry? Looking for Cheryl Isn't this my house? Who are you? You look really good Who are you? We're soulmates, you and I For richer, for poorer In sickness and in health You're my wife? Si el peluche de Toluca No es el conejo De ese Pierde punto Hostia, tío Que paranoia, socio La verdad Que me está costando Un montonazo Entender el juego, eh Las cosas como son Aunque Aunque eso es Si está más Guapote Sí, porque se ha quitado Las gafas, tío Se ha quitado las gafas El tío Venga Hoy tenemos que terminarlo Sí o sí Este juego Sin elegir Shatter Memory Tenemos que terminarlo Antes que finalice el año Que es lo suyo ¿Dónde estoy, tío? Esto parece Las minas de Moria Qué cojones, tío? La niña Un niño Qué paranoia, tío Tú no pasarás Más o menos Más o menos No entiendo nada A ver Me marca alguna indicación No No sé, tío Sí, hombre Por supuestísimo Peliculón gordísimo Peliculón Gordo, gordo Correte Insensatos Gandal No es un carajo, tío No Subir por la de esto No Subir por la de esto, no Madre mía, tío Voy Pero bueno, tío Esto, ¿qué pasa? Oye, qué guapo El logotipo ese Que te has puesto, ¿no? De iconito, ¿no? ¿Volga? Qué chulo, ¿no? Esto, ¿qué pasa? Que no Aquí en teoría está la puerta Pero no ha podido para mí, ¿no? Un carajo para mí Un carajo para mí Un momentito Vale No sé Qué coño tengo que hacer aquí La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya llega hasta aquí, ¿no? Ojo, voy bien Menos mal Menos mal Escalera Escalera Más escalera Vale Más escalera Vale He venido de por aquí, ¿no? ¿Cuál largo? ¿Wolga? Izquierda Perdón Derecha Alante O izquierda Dímelo Por cuartiro Yo te voy a hacer caso a ti Venga, izquierda Venga, izquierda A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor los tres caminos Conducen al mismo sitio Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale 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 Aparta, cabrón Hostia, pero ¿Dónde tengo que ir, tío? No sé dónde tengo que ir No tengo ni puta idea de dónde tengo que ir, hermano Vale, esto es otra vez como lo mismo de antes, ¿no? Esto es como lo de antes Ahora vamos a tirar por aquí Antes he tirado por ahí Ahora déjame tirar por aquí Aparta, cabrón No Yo no sé Día, ¿verdad? No 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 Corre, corre, corre Verdad que las frases entre español y español son distintas Ahora es que se quejando dice Corre, insensato Ah, amigo Claro, a mí me ha dicho Cuando me ha dicho eso Lo de váyanse tontos Eso lo dice en la película en Latinoamérica Váyanse tontos Vale Izquierda no, ¿eh? Ah, esa es la única que hay Un punto de nada Os dais cuenta de que... Esa es la intro, tío Cada vez está la habitación más lejos Tengo que verme un pequeño documental sobre este juego, tío Porque no lo estoy entendiendo muy bien Saltamos Salta Ah, toma por culo Ajá Acá en la tendencia Váyanse tontos Hostia, tío Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Es el cochinum El cochinum Con el porrazo, ¿no? Ah, que la niña se ha muerto al final Es que... Este es el SILENGY 1 Pero reconstruido En la misma base Pero la cuenta de una manera distinta Sí, efectivamente ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Esto es una paranoia que flipa A ver Ahora por aquí Izquierda Aquí ni nada Vale Hay que correr, ¿no? ¿A dónde hay que correr? Esa es la cuestión Esa es la cuestión De todo Hay que correr, hay que correr Vale Vale, hay que correr Pues más o menos No sé cómo Hay que correr, hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que entrar por aquí Sin sentido Sin sentido de esta parte Os lo digo de verdad Sin puto sentido de esta parte Esa es la parte Pero no está en la parte Pero no está en la parte No está en la parte No está en la parte Hay que correr, hay que correr, hay que correr No está en la parte Hay que correr, no está en la parte No está en la parte No está en la parte ¿Crees que un matrimonio puede durar? Obviamente sí ¿Pero que un pareja Estar juntos Para los niños ¿Crees que es una mala idea Casarse de joven a casarse ¿Crees que el sexo se vuelve rutinario Tras el matrimonio? Bah, hostia Es eso Depende mucho de la persona Creo yo, eh Depende de las personas Pero Es que depende, tío Claro, si le pones picante Sí, claro A ver Es que hay personas y personas Pero muchas personas No se dan un viajecito Y cosas de esas Yo, por ejemplo, sí Pero esta gente No sé Porque eres tú y tu pareja Lo que hacen en el rutinario Efectivamente Voy a ponerlo Voy a pensar lo que yo opino Y lo que suelo Lo que suelo decir en verdad Que es en verdad Vamos a ponerlo como el 90% de las personas Pero lo que pasa es que Si lo pongo yo como opinión personal mía No ¿Vale? Para mí es no Si lo pongo en general Creo que sí ¿Vale? Sin que yo voy a poner que no Que no es rutinario ¿Sabes? Puedes cambiar Y puedes hacer muchas cosas Diferente Muchos sitios diferentes Y todo ese rollo Así que no Para mí es no ¿Sabes qué? Estás siendo un experto en la margen Estás a hacer mi test de matchmaker Sobre la mesa hay seis imágenes Tienes que hacer Tres matrimonias Todo lo que tienes que hacer Es sortarlos En tres margen Cuatro Vale Pareja Uno Dos Y tres A ver Esta es un tipo en el sofá A ver si nos ponemos así Esta es una mujer en su casa Imagino Con este tipo Que está también en su casa Me imagino Ehm Ese todo está Uf Ojalá tener una cita con él Pero que hay que hacer Combinarlos Encontrar los que están iguales No es hacer parejas en sí ¿Sabes? Lo que pasa es que no sé Con qué sentido Quieres hacer tú la pareja ¿Sabes? Yo por ejemplo Si lo pongo como Algo que estén iguales O que se parezcan más o menos iguales Pondría estos dos Porque están los dos En la de Eh Lo que pasa es que esta tía Es muy seria Esta está muy seria Esta está con los brazos cruzados Esta la pondría en fin de tu Esta la pondría con esta Y esta La pondría con esta ¿Qué sentido habrá por hacer eso? No sé Eso después Todo lo Cuando terminemos el juego Nos explicarán todas las cosas estas Es que mira Si nos ponemos en plan Eh Yo solamente me he dado cuenta En lo que viene siendo El tema este Del paisaje Porque esta tía Pega muy bien Con el paisaje de este hombre Este hombre Pega muy bien Con el paisaje de esta mujer Y esta mujer Este hombre Pega también con el paisaje De este hombre Porque está en el sofá Pero ¿Qué pasa? Que también me estoy dando cuenta En lo que viene siendo El Los rasgos Más o menos Los rasgos En los que te está Mostrando Esta mujer Está con los brazos cruzados Y parece que está enfadada Al igual que este hombre Está con los brazos cruzados Y parece que está enfadado ¿Sabes? Y ahora La pareja 2 Este hombre Tiene los bolsillos Las manos en el bolsillo ¿Vale? Y esta mujer No tiene los brazos en el bolsillo Pero está con los brazos Caídos para abajo Igual que el de la pareja 3 Que está más o menos igual Básicamente Pero y esta mujer Está pues más feliz Esta la voy a poner aquí Y esta la voy a poner aquí Ya 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 Ahora Dígame que pareja sin unidad No es broma Sabe que solo busco provocarles ¿Verdad? Estoy bromeando Sabes que estoy tratando de provocarles ¿Verdad? Oh Vamos a seguir Vamos a seguir Estamos realmente Haciendo progresos Aquí Ya Es que ella Está enfadada Porque se fue Que si me imagino Quería ir Ella está enfadada Porque quiere Hablar tiempo Con ella Que se me ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Este... Este lugar Es... Estás a casa, ¿verdad? Vi las fotos de ti En el corredor Tú y tu familia Cheryl no está aquí No te preocupes La señora Dice que Cheryl Estaba en la la luz La la luz Se ha cerrado Hace años No, necesito irse Ahí John y yo Puedo drive Ahí Vamos a tomar la ruta Gracias No, no te preocupes Eh... ¿Puedo ir a hablar? No te preocupes Entonces, tú eres Harry John No te preocupes No me preocupes Estoy seguro que tú también Tienes que hacer John, no seas malo ¡Suscríbete al canal! Michelle, it's embarrassing. I'm not embarrassed. Don't mind me. This isn't how I wanted things to go. It's not Harry's fault. I mean... Nothing to do with Harry. I mean this. Us. I wanted to make things clear. I wanted to do things right. What are you saying? This reunion, this weekend. I wanted to come see you to talk things through. Talk? About our relationship? Michelle, there is no relationship. Please, don't do this. Not now. If not now, when? Where? Christ, Michelle, I've been trying to do this for months. But you don't want to hear it. Now we have a witness. Maybe you'll listen. You're just tired. You're not thinking right. It's been too long since we've been together. No. No, Michelle. I was hoping to do this right, but I need to do it. We've been running on empty for a long time. Living on fumes. It isn't a relationship. It's a courtesy. If I still love you, it can't be over. It is. You don't love me. You love the John in your head. Please. I can't listen to this. I can't do this anymore. John! What the hell? 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 He took the keys. What the hell? What the hell? What the hell? Of course, as it's a story, I don't understand. Of course, I don't... Where do I have to go? What the hell? What the hell? A ver qué hay aquí. Zona de alcantarillas. Señora Alcántara. Aquí. Siento lo de noche y estaba cabreado. Tú estabas cabreado, lo entiendo. ¿Qué dices, tío? Dejadme mandarme mensajes ya, hombre. A ver. ¿Qué hay allí? Qué asco. Puto pez. Ha soltado todas las botas, ¿sabes? Sherry. Por favor, por favor, no te vayas. Y dice a chiquilla que no vaya. ¿Esto será el faro? No. Esto es para salir afuera. El faro está allí. El faro está allí. Aquí. Finalmente. El lugar no cambió mucho. Oh, Dios mío. ¿Tienes visto el lago? Ven, vamos. Se tiene la idea correcta. Solo ir con el flujo. No en la vacancia. ¡Ey! ¡Espera! Excursiones ¿Qué dice aquí? La C... Vale, hay que ir por allí Pero eso está cortado Vale, a ver Lago Toluca Vale, no está permitido pescar Pues... No sé entonces hasta dónde va a estar la cosa, ¿eh? Ahora que hay que pasar todo esto, mierda, ¿no? Vale, ¿esto qué es? ¿Un falo? Ah, un falo de llavero Vale Salta a la valla Rociero Al monteño Vale, esto es para divisar el falo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu corazón de diamante Un anillo Y monedas ¿Qué tal Mauricio? ¿Pasa vos? ¿Seguimos con el modo de Play 2? Sí tío, vamos a terminar hoy el juego seguramente Hoy lo vamos a terminar No les quería meter ningún filtro de textura a este juego Porque me gusta verlo como antiguamente se veía, ¿sabes? Hey, ya está terminado Yo no creo que me haya amado por un largo tiempo Estaba en amor con una idea de esta persona Ahí me descargué para el mismo el Mahun Lo tengo El 1 y el 2 Jeje No sé, debería haber sabido cuando dijo que quería ser un abuelo ¿Vale? ¿Estás ahora para el Lighthouse? Sí ¿Vale? Necesitamos un barco para cruzar la lucha. Están más en el jetty detrás del parque de la amistad. Seguire a la alia de atrás, lo verás. Yo era de ir allí con John. Me parece que es tan emocionante como lo recuerdo. ¿Estás seguro de que quieres ir, Harry? Es todo lo que tengo. Es algo que se siente mal. Ella está ahí. Lo sé esta vez. No voy a recibir mis respuestas. No podrías gustarlas. Qué bueno. No voy a recibir mis respuestas. Estamos en la profundidad ahora. Me puedo casi sentirlo. Todo esto hablamos y todavía no nos tocamos en la cosa sexa. Eso es lo que estás pensando. ¿No todos los psiquiatristas deberían estar obsesados con sexa? Es no nos, es tú. Tú estás obsesados con sexa. Incluso cuando no estamos hablando de eso, tú estás pensando en eso. Vamos, vamos a tener un divertido. Veamos las fotos en la mesa. Quiero que los dividas. Las que crees que son un símbolo sexuales van a la izquierda, las que no están, van a la izquierda. Ha ha. Vale. A ver. Vamos a empezar con la primera. Esto que poñita es, tío. Esto vamos a dejarla aquí. Sexual no tiene nada, tío. Eh, un estado avanzado como el de Pleno, que prácticamente lleniste en la consola. Es más, es más, mejora la experiencia. Y no solo por el rescalado, sino el ppt. Vamos, chao dos de Colosivo a doce, en vez de orinar, y en el murado va a sesenta fío. Claro. Yo no veo nada que sea sexual, ¿eh? Es que vosotros veis algo sexual, tío, aquí. Es que no veo nada, ¿eh? No veo nada, tío. Que te dijera, búho. Abriendo la mente más allá de los límites morales, sí se ve. ¿Sí? Quiero verlo, tío. A ver. Vamos a darle una vuertecilla. Un momentito. Me quedaron mucho en el boca, me he pegado, tío. Joder. ¿El quinto es este, tío? Bueno. Si te pones a pensar, sí. Mira. Esto es lo único que se me recuerda a mí al texto femenino, tío. Los ovarios, ¿sabes? No, déjalo ahí. Esto me recuerda... Más o menos al masculino. Este hombre, si te pone a pensar, pues sí, mira. Puede ser lo que tú dices. Por eso digo que si uno se pone a pensar más allá de los adolescentes, sí se nota. Claro. Bueno. Vamos a poner este, y este. Los demás, tampoco voy a pensar demasiado. La verdad. Sí. Muy bien, por supuesto el partner constantemente del sexo, el otro lado de la misma cadena, es la muerte Sexto es la muerte, es un descanso en el vacío, la gran perdida de la misma, el tigre en el espacio, un pedido para la annihilación Para denunciar el sexo, es para denunciar la muerte en sí mismo Sabes, las personas que están obteniendo suficiente no necesitan análisis Tú, claramente, no estás obteniendo suficiente Vamos a ver esto hasta el final Aunque bueno, he de decir que se equivoca, yo practico bastante sexo Vale, o por allí o por aquí, aquí no hay nada, camino cerrado, vamos por acá Hablar con ese doctor de este tema me empruebe como en verano Jeje He, una caja ¿Qué hay aquí? Un pescado Ah, el dragón Bien Vale Parque de atracinos Lackis Ahí entra en el mundo Hostia Closet Vamos a llamar No al teléfono 5,5,5,3,2,1,3 No al teléfono 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 El parque de atracinos Bienvenidos a un mundo de libertad y emocionante Salta de la calle y en un campo fantástico El campo de atracinos donde a todos se nacen de nuevo como niño No vacaciones de familia se completan sin un viaje a la frontera de la frontera de la frontera Vale Por si acaso Madre mía Está bien pensar esta cosa, eh Vale Pues nada Vamos a entrar al parque de atracinos Vale Eso fue la entrada Cerrado 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 Me imagino que será por aquí Vale, tocará Vale, hombre ¿Me puedo más? No Vale, ahora es todo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Epa Autorecuerdo guardado Me imagino que será por aquí, ¿no? Sí A ver, eh, buo ¿Y qué te pareció el de Finals? Eh, no lo he jugado, tío Tengo que... Me lo tengo que descargar Lo he puesto a... No lo he puesto todavía a descargar Lo he puesto ahí en pendiente para descargar Así que cuando terminemos el directo Lo pongo a descargar a todos los juegos que tengo que descargarme e instalarme y... poco más Recuerdo ese primer date tan claramente Fue divertido Fue un buen date Fue fácil de ser feliz en aquel entonces No, no, no... Imágenes Y está bien No, no se ve mal, eh Por lo tanto Por favor, permanece dentro de tu carácter Esta carrera ha sido temporariamente detenido debido a un gasto en el túnel Esa ha arruinado Eso ha arruinado Desde cuando un pequeño privacidad ha arruinado un beso? No, no, no... No es así Vale Estar arriba No, 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 no No, 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 no El lunes, el martes y el miércoles voy a intentar hacer directo No prometo nada, pero intentaré hacer directo Espero que esto haya instalado tanto el de final para hacer un directillo Y si no lo dejaremos para el fin de semana Ya que él viene, no voy a trabajar Y tengo el día libre, así que guay Aprovecharé todo lo posible Y también tengo el otro El gel no sé qué Eh, ¿dónde está la barca? Que me lo he comprado ya Así que lo tenemos, tengo que instalarlo Harry, pensaba que te volvieras ¿Por qué? Es hora de partida Y soy la partida Toma un refresco si quieres ¿Qué le pasa a esa mujer? Toma la ¿Qué es este lugar? Es un barco Es como un carro Pero va en agua Nos flotamos a este bebé En el medio de la luna Y podemos hacer Lo que nos gusta No hay nadie Para decirnos lo que hacer Necesito llegar a la luz Bueno, eso también puede hacer Para un precio Mi hija está ahí Necesito estar ahí Harry, Harry Siempre con el peso del mundo En sus espaldas Recuerdo cuando Estabas un chico Loving Estamos hablando De mi hija, damn Ok, ok We'll be at the lighthouse In about 20 minutos Es un barco Es un barco No sé Y tu cursa No sé No sé Estoy ap семь ¿De no? Oh, no sé Tiene Mengen Ea, un po' pinchito que se llevó el tío Con gelada Vale, pues tenemos que ir para allá, ¿no? Tío, no tiene frío el colega Me ha tocado por el culo A ver Esta es tu pequeña Sherry ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, tío Corre Corre Henry, corre Por tu vida Por el precio de tu vida Venga, vamos Tiene que quedar muy poco Porque la pinta que tiene el juego ya es para finalizar, la verdad Madre mía Tío, me Cuántas veces hay aquí, socio Nada de más de coger, ¿no? ¿Te imaginas que tengo que empezar? ¿Qué? Vamos, que está hecho así en el juego Que son súper Monstros súper raros, tío Habéis visto Habéis visto lo que hay debajo del agua, tío El coche, tío El coche inundado, hermano El coche inundado, tío Un coche con un porraso Un coche con un plazo Esta no está ya asfixiado, padre. Policía, la policía. Policía, la policía, la policía, la policía. ¿Qué es eso? No me has dejado. No estoy aquí para que te deshacen. No tienes que ir a la agua, ¿no? ¡Han de hablar! No puedes ir a la agua. No estoy aquí para que te deshacen. Llegué tu teléfono en la estación, lo dije, ¿verdad? Si te dicen la verdad, esto no hace sentido. Pero creo que estás diciendo la verdad Yo creo que tú crees que eres Harry Mason Oye, yo creo que eres Harry Mason Pero Harry Mason fue matado en un coche de coche 18 años ¿Quieres respuestas? Creo que están esperando ahí ¿Eso es la luz? Nada es lo que esperas, ¿no? Hostia, se bigú, tío Que de tiempo, cabeza ¿Dónde te mete, cabrón? Claro que me acuerdo de ti No me acuerdo de ti Hostia, tío Sigues vivo por lo que veo, ¿eh? Jejejeje ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Me acuerdo, me acuerdo de ti De tu nombre, obviamente, me acuerdo Un nombre bastante reconocido Hostia, tío ¿Qué tal? Esto es el faro, tío Oye, mierda de faro, ¿no? Tomo bernito ahí Esto ni es faro ni es nada O sea, por lo que parece Por lo que parece, tío Este hombre murió hace 18 años Un universo de fantasía en ese Tío 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 Él nunca existió Un monstruo de Frankenstein Un fantasia de infancia Pero tú eres vivo Tu madre está vivo Ella no es el monstruo Que le haces ser Tienes que vivir tu vida Cheryl Estás conmigo por tanto tiempo Siempre estaré Hostia tío, que la que estaba haciendo la terapia era la chica tío Que le hagas Ciencias No se lleven Segunda Ciencias El Me encanta a mi papá. ¿Te preocupes? Claro. Harry. Nos hemos dicho suficiente. Vamos a... Súbete, no filmes esto. Sabes que esto no tiene nada a ver con ti, ¿verdad? Aunque la mamá y el papá no nos amamos más, ambos nos amamos a ti. Y siempre logramos. Vamos. Hostia, tío. Paciente 32. Evaluación inicial. Estoy transcribiendo mis notas sobre el paciente. Sobre todo... Bueno, vamos a esperar a que escriba todo esto. Nosotros, Harry, no somos el de terapia. ¿Qué va, tío? Hostia, me cago. Pedazos loquísimos. No sé quién te recomienda el juego de Final, pero pedazo de puta mierda de juego. Hay que probar los juegos, Dior Normal, pero bueno. Oye, para gustos colores, está claro. Vale, vamos a seguir leyendo esto. Paciente 32. Evaluación inicial. Estoy transcribiendo mis notas sobre el paciente. Sobre todo, se trata de un caso muy interesante. En estas notas me limitaré a hacer observaciones generales sobre la personalidad y la conducta que el paciente ha mostrado durante el tiempo que hemos pasado juntos. Guardaré las discusiones detalladas sobre ideas delirantes, etc. Para un apéndice más detallado. Vale, ahora seguimos leyendo el otro. Hostia, tío. Me acabo de dejar un poco loco el juego, la verdad. Harry estaba muerto, tío. Y la chica ha ido a hacer terapia para como despejarse del padre un poco de su vida, ¿sabes? Porque, bueno, parece ser que la atormenta, ¿sabes? Es un paciente un poco soñador. Le mueven los ideales positivos que ayudar a hacer amigos, mejorar la vida de los demás, independientemente de que estos quieran o no. Le interesan bastante la reflexión y la mejora personal. Vea la vida como un viaje. Hostia, tío. Espérate que tengo que hacerle una foto, tronco. Ah, no tengo aquí el móvil. Sí, tengo aquí el móvil. No puedo subir para arriba. No puedo subir. Sí, puedo subir. Vale, vale. Quiero ver esto, ¿eh? Que esto quiero hacerle yo... No sé si esto cuela o es lo de siempre que ponen. Pero bueno, yo quiero hacerle una fotito de todo. No, otra vez mataron a mi Harry. Vale, a ver. Recurre numerosas metáforas floridas y trilladas. Evitan los conflictos. Le gusta que la consideren una persona romántica. Le gusta basarse en la intuición. La terapia le pareció el procedimiento correcto. Parece valorar el compromiso. Sin duda está dispuesto a renunciar a la libertad a cambio de los grilletes de una relación. Podría preocuparle más que su pareja le engañase que cualquier otro reparo moral. No es ningún mojigato. A veces contaba fantasías muy entretenidas durante las sesiones. Bueno, eso ya algunas cosas está dando con la clave otras veces, ¿no? A veces refieren a este paciente como una persona tranquila. Se enorgullece de mostrar concentración cuando trabaja para lograr un objetivo. Se le da muy bien evitar las distracciones, sea cuáles sean. Vale, joder, madre mía. Esto va lentito, ¿eh? Muestra el rasgo de una personalidad adictiva. En ocasiones puede excederse con los antojos. ¿Por qué no? En efecto, carácter organizado. Piensa que los otros pueden criticarle por tener unos valores un poco anticuados. Incluso a mí me aburre escribir esto. Madre mía. Vale, por cierto, ¿qué juego más vamos a jugar ahora después, vale? Cuando terminemos este juego más otro jueguecillo. Lo que no sé es si empezar uno nuevo o meterme un poquito de battlefield y poco más, la verdad. El paciente es una palabra formal. Entonces, para resumir, estoy seguro de que el paciente volverá. Aún queda mucho trabajo por hacer. No creo que aún lo hayamos visto todos. Podría merecer la pena regresar al principio e examinar de nuevo todo lo que sabemos. ¿Crees que el paciente estará de acuerdo? Pues no lo sé, compañero. No lo sé. Vale, ¿cómo se quita esto? Ah, vale. No son todos los objetos que he cogido, tío. Qué de mierda. ¿Quieres guardar el juego? No. Vale. Pues nada, chicos. Lo dicho. Terminamos con Sile Hill Shutter Memories. Otro juego más que añadimos a la lista. La verdad de videojuegos pasados. Que, por cierto, haremos un directo uno de los últimos días del año para hablar sobre los juegos que me he pasado. Y, bueno, hablar un poquito sobre videojuegos. No sé si os parece bien la idea o no. Pero, bueno, yo creo que estaría guay porque, bueno, ya sabéis que esto apenas... Siempre estoy hablando de videojuegos. Siempre estoy jugando videojuegos. Pues yo creo que estaría bastante, bastante bien como que hablar un poquillo de todos los juegos que me he pasado, la verdad. Que, por cierto, no lo tengo aquí apuntado, creo, si no me equivoco. No, no tengo aquí apuntado el otro. A ver... Sile Hill Shutter Memories. Vea, pues terminado también este. Perfecto. Sí, señor. Eso te llevo un directo. ¿Cuántos directos rescatando este Sile Hill? Pues me ha llevado tres. Tres directos. Tres directos me ha llevado. Así que, bueno, vamos a jugar a Battlefield, chicos. Voy a terminar, voy a dejar. Terminamos con Sile Hill Shutter Memory, chavales. Es un Sile Hill que tenía pendiente de jugar en emulador de Play 2. Y tengo también pendiente, pues, otro Sile Hill que también me falta por jugar. Y, bueno, y muchos más juegos, obviamente, ¿vale? Así que nada, vamos a dejar de grabar aquí.